La familia Domecq, a la cual pertenece la esposa del comisario Miguel Arias Cañete, ha recibido desde 2008 36,6 millones de euros en subvenciones de la PAC, de la Política Agraria Común. Es la segunda familia española que más dinero ha recibido de Europa. Solo esto ya sería motivo suficiente para que el señor Cañete compareciera en este Parlamento, porque su familia se forraba con dinero de los europeos y europeas mientras fue ministro de Agricultura y han continuado haciéndolo ahora que es comisario de la Unión Europea. Pero a esto hay que sumar que la señora Micaela Domecq es una de las presuntas evasoras fiscales que aparece en los papeles de Panamá. Señor Cañete, venga aquí a dar la cara o mejor aún, deje el cargo y váyase a su casa. Gracias.